¿Cuál es el partido duro, difícil y con un mal resultado? Sí, no le estamos encontrando el juego, podemos despegar el juego que queremos. Lo viene pasando en partidos anteriores y bueno, hay que seguir trabajando para poder abrir estos tipos de partidos porque se van a venir a meter todo atrás como se llenó. Un error y a cobrar, fácil el partido, ¿no? Sí, pasa cuando va para adelante y queda expuesto, no está en una situación cómoda para resolver la jugada. Pero bueno, en la contra de ellos, y creo que la opción más clara la piden ellos uno en cada tiempo y nosotros nos terminamos quedando con un partido de una rota. ¿Y por qué costó tanto después, o sea, no se pudo empatar? ¿Pensáis que costó tanto? No, es un equipo que vino a buscar la realidad de cero acá y nosotros no le pudimos generar situación. La respuesta, lo contó en los partidos anteriores, se abrieron por ahí con golpes en otro partido, con errores de arriba, pero no, lamentablemente no podemos generar situaciones por medio terrestre. Con la JV de Rosario, un partido duro, ¿eh? Sí, pero bueno, todos son difíciles, hay que encontrar el control funcionalmente, que es lo más importante para poder poner una ventaja a los índoles. Muchas gracias. La verdad que es la cosa que tiene el fútbol, no hicieron nada y encontraron un contraataque que les salvó la vida, porque es la realidad. Después sí, después tuvieron un par de situaciones, pero ya con nosotros jugado 100% a buscar el empate. El trámite también puede cambiar en el gol que nos anulan, que yo no tengo ni idea qué cobró, te digo la verdad. Pero bueno, demasiado mérito, perdón, demasiado premio para tan poco mérito por parte de ellos, como para llevarse a triunfo, si llevan algo, ni ellos no me daban. Muchas gracias.